No me desafíes. No, no te estoy desafiando. Estoy teniendo la decencia de avisarte. ¡Porfirio! ¡Manuela! ¿Y qué otra cosa podría hacer? O dímelo tú. Sabes perfectamente bien cómo está nuestra situación. Alejandro está metido en un problema muy serio que podría ir a la cárcel. Y lo que es peor, las autoridades podrían incautarle todos sus bienes. ¿De qué vamos a vivir si eso sucede? Porque eso no lo hago nada más por mí, Carlota, sino por el bien de Montserrat y también por ti. Porque te recuerdo que tragas en esta casa y te vistes con lo que te doy. O te pregunto, ¿trabajas? ¿Haces algo? Pues sí, tienes razón. Pues sí. No tienes ni idea lo que cuesta mantener esta casa. Bueno, y teniéndote a ti, que tragas como tragas. Por favor. Bueno, tú también te compras tus cositas, ¿eh? No, no, sí, pero permíteme tantito. Ya es hora de que la monstruita le ponga un alto a su hermanete, ¿no? Está bien que esa mujer haga a mi hijo sentirse menos. ¿Y de verdad vas a apoyar a Josefina? Le di mi palabra, ¿no? Tomás, necesito hablar contigo. Dime. Te vengo a avisar que no me voy a ir contigo a vivir a la Ciudad de México, punto. Me voy a quedar aquí en Agua Azul a luchar por mi matrimonio. Y no me importa que el poder que te firmé sea irrevocable. Lo vamos a revocar. Porque todo ese dinero es mío, Tomás. Y yo puedo hacer con mi dinero lo que se me dé la gana. No se te olvide, Josefina, que si tú no haces las cosas como yo quiero, te puedo quitar absolutamente todo, ¿eh? Quítamelo, Tomás. A ver, atrévete a quitarme mis tarjetas de crédito, mi casa, mis cuentas bancarias. A ver, quítamelo todo. Atrévete. Déjame en la calle. Atrévete a hacerle eso a tu propia hermana. ¿Qué significa esto, eh? Josefina, ¿qué haces aquí con tus maletas? Pues hice lo que usted me pidió, doña Graciela. Y enfrenté a mi hermano. Pero Tomás me lo quitó todo. Mi casa, mi dinero, todo. Me dejó en la calle y no tengo a dónde ir. Y usted prometió que me iba a apoyar, doña Graciela. Además, Dimitrio, tú todavía eres mi marido. Y tienes la obligación de darme al menos un techo donde dormir, por favor. ¿Pero por qué le hiciste caso? Él no te puede hacer eso. Ay, Dimitrio, es que soy una tonta porque no me fijé bien. Y el poder que firmé es irrevocable. No hay nada que puedas hacer, Dimitrio. No, pero una cosa es que no quiere que yo toque tu dinero y otra es que te lo quite todo a ti, que te corra de tu casa, ¿no? Perdóname, pero no, Josefina, no lo voy a permitir. Perdóname. Pero aquí la única es que es Josefina. Tú tienes la culpa de todo lo que te está pasando por haberle firmado ese poder desde un principio. Y te aseguro que ni siquiera lo leíste. Lo que tienes de renda. Lo que tienes de ir. Pero tú ya párale con los insultos. Está bien, hijo. Como tú quieras. Pero te voy a decir una cosa. De ninguna manera voy a aceptar que se quede esta mujer en esta casa. Tiene todo el derecho, es mi esposa. Y es mi casa. No me desafíes, Dimitrio. No me desafíes. No, no te estoy desafiando. Estoy teniendo la decencia de avisarte. ¡Porfirio, Manuela! Lleven las maletas de la señora a mi cuarto, por favor. ¿Qué está pasando ahora? Tía, Josefina se va a quedar unos días con nosotros. Por favor, llévala a mi cuarto. Esténse un rato ahí. Necesito hablar con mi mamá. Sí, claro. Bienvenida, Josefina. Gracias. Ven conmigo, hijita. Qué bueno que la apoyaste, cuñada. Llévatela. Ay, mi hermana. Puedo darle un beso a Laurito. Ya no tengo que hablar. No me vengas con cuentos. Espero que esta sea la primera y última vez que no me das mi lugar frente a esa cosa. No, si tu lugar te lo has ganado tú solita. Mira, es muy sencillo, muy fácil. Yo voy a hablar con Tomás y voy a arreglar las cosas. No quiero que Josefina pague por mi culpa. Y tú, mientras tanto, vas a ser la suegra perfecta que eres porque no quieres que hable con Alejandro sobre el bebé que se te movió o sobre las muestras de ADN con las que lo estamos engañando. ¿Viste? Es muy fácil. Acabas de romper el corazón. Porque tú sientes mi hijo. Es el que más amo en este mundo. Por primera vez me está amenazando a mí que soy tu madre. A la mujer que te dio la vida, bebé. Yo, yo te parí. Qué bárbara. Qué bárbara. Ya puedes actuar en las telenovelas. La suegra perfecta. Sí, cómo no. Vas a conocer al diablo en persona maldita. Estúpida. Eso pensé la primera vez que la vi, señora. Hace ya tantísimos años. Tenía delante de mí al mismísimo Lucifer. No más que con ropa fina y tacones altos. ¿Qué haces aquí? La patroncita Montserrat me pidió que viniera a recoger sus cosas para llevárselas a la casa de su marido. Contigo, si a usted no le molesta, ¿verdad? Lárgate de mi casa. En este instante voy a ordenar que las bajen y no se te ocurra tocar nada ni robarte nada, mon grosor. ¿Qué? ¿Ya no se acuerda de mí? ¿Quién se va a acordar de un criado malnacido como tú? ¿De veras? ¿Ya no se acuerda del peón al que le pidió el favor de enterrar a la criatura que se le murió en los brazos? ¡Fuera de un... Esperen las cosas de mi hija allá afuera. ¡Lárgate! 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 Yo las dejo. Tengo un par de cosas que hacer y ya se me hizo tarde. Con permiso. Bueno. Josefa, ya que Manuela fue a hacer un mandado, levantas toda la mesa. Perdón. Perdón. Si vas a vivir en esta casa, si vamos a tener que mantenerte, pues por lo menos coopere en algo. Recoge todos los platos sucios y llévalos a la cocina. Y si tienes un poquito de consideración, los lavas y dejas todo muy limpio. ¿Sí? Y si tienes un poco de consideración, puedes la dejas todo muy limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!